¡Gol! ¡Figal del Rojo! Metió la cola del Diablo, apareció solito. En el primer palo. Figal. Tagliafico con el centro. ¡Rigón y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡De Rigón y llegó Emiliano para empatar de Zurda! ¡Rigón y gol! El que insiste es Independiente. Tagliafico jugándola para Martín Benítez. Benítez con mira. Corre Benítez, le queda la pelota a Rigón. ¡Y gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Apareció Rigón y gran maniobra de Benítez! ¡Mejor devolución de Zurda! ¡Nada que hacer para Dulcich! ¡Gana el Rojo! ¡Gana Independiente! ¡A los seis minutos del primer... ...el caso largo de Leandro Fernández para que corra Rigón y lo va a superar a Sarabia. Lo superó, se viene a Rigón y Rigón y al arco. ¡Ahí está golazo! ¡Gol! ¡Rigón y! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol mamita mía! ¡Gol! ¡Gol! Observando y ojo con Benítez que empieza a jugar mano a mano con Quiñón ya con esta disposición táctica. Se viene otra vez Benítez hacia adentro para Rigón y se perfiló de zurdo. ¡Rigón y! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Rojo! ¡Gol! De Independiente Emiliano Rigón, un zurdazo letal, un lastigazo abajo, imposible para Pozornik. Rigón y, Rigón y, Rigón y, Rigón y... ¡Gol! 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 Rebota, arriba la pelota, Dolorido y en el piso quedó Barco. La salida cortita de Silva. Dorito Rodríguez, Benítez. Levantando Benítez, la baja en Rigón y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Independiente! ¡Gol! ¡De Independiente prendió Cartucho! La colgó allá arriba, golazo de Rigoni. ...acosta la luz, pero por ahora me estoy quedando con Rigoni. Allí la corre Rigoni, Silva, le va a quedar a Rigoni. Y esto, y esto, y esto... ¡Gol! Bueno, me despejó la duda. Desde un saque de arco de campaña, Vera, que trabajó para el equipo, fue a peinarla. El error en querer bajarla, a dominarla. Pelotazo frontal para Quiroga. La baja Quiroga, pero se la regala Rubitti. La tiene Rubitti, juega profundo para Rigoni. Va Rigoni, va Rigoni, se viene Independiente. La lleva Rigoni al cruce, no puede reensobera. Va Rigoni por el primero, Rigoni. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del rojo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Emiliano Rigoni, un pelotazo bárbaro de Rubitti. Y cuando parecía que llegaba el cruce, Renzo Vira se la apunteó Rigoni. Y ante la salida de... Plantado, Erbiti, va Rigoni cerradísimo. Rigoni cerrado. ¡Oh! ¡Palo, gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! Preparó la tiza, la puso como con un guante. Era la base del palo, entró Independiente, gana Rigoni, Rigoni, Rigoni. Digo, Independiente, uno, vele cero. A los quince del primer tiempo explota el Libertadores de América. La gran virtud de Rigoni, patear con cualquier perfil. Sale Rubitti, hay un segundo de confusión de no saber si lo de Rigoni será centro o al arco.